Un bombero murió dentro de un edificio en llamas en el centro de Búfalo, Nueva York. Le advertimos que las imágenes son fuertes. Bueno, esta fue la explosión en el edificio. Los bomberos habían acudido a apagar el incendio. Al poco tiempo de llegar a la escena, el oficial Jason Daniel Arno fue dado por desaparecido. Arno tenía 37 años, estaba casado con una enfermera, era padre de una niña. Se investigan todavía las causas de este fuego.